El Jurado de los Terceros Premios Competitividad Digital, organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia, se reunió ayer en Valladolid para analizar las 57 candidaturas presentadas a estos galardones que reconocen las mejores iniciativas de empresas e instituciones de nuestra comunidad autónoma en los medios sociales. Este prestigioso jurado está constituido por María Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, Víctor García Blanco, director general del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Agustín Lorenzo, presidente de Aetical, Tomás Castro, presidente de Conetic y del Cluster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, Beatriz Prieto, presidenta del Fórum de Empresa Familiar de Castilla y León, Alfredo Vela, socio director de Social Media Tics and Training, José Ángel Torres López, director de Zona de Valladolid, Burgos y Soria de Bankia, Luis Ángel Sánchez Reig, director del Centro de Empresas de Valladolid de Bankia, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de DIRCON en Castilla y León, y Alberto Cajiegas, director de Castilla y León Económica. Los terceros premios Competitividad Digital, cuyo acto de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, constan de siete categorías como son Mejor Blog, Mejor Comunicación Marketing en Medios Sociales, Mejor Agencia en Medios Sociales, Mejor Iniciativa Pública en Medios Sociales, Mejor App, Empresa Mejor Valorada por la Plataforma Indices desarrollada por Bankia y Mejor Empresa en Medios Sociales.